Básquet Azuqueca y Guadalajara Básquet afrontan este sábado un doble compromiso a domicilio. Los rojinegros intentarán hacer historia en Lanzarote, y es que de sumar el triunfo, los azudenses firmarían su primer pleno de victorias en las islas en una misma temporada. No será fácil puesto que el cuadro isleño necesita la victoria. Con solo 6 victorias y 14 derrotas, en Lanzarote ve muy cerca la zona de descenso. El Básquet Azuqueca recupera para la cita a Lewis, ausente desde hace 3 meses, si bien arrastra la duda de Justa e Hidalgo. Por su parte, el Guadalajara Básquet visita la cancha del Movistar Estudiantes, el filial del equipo CB, y lo hace con cara nueva, ya que Zachestal, que ya vivió como espectador la agónica victoria ante el Alcobendas, podría ser de la partida. Un refuerzo para los de Pepe Pinado de cara al tramo final de la temporada, que los alcarreños afrontan en la quinta posición, con 14 victorias, a solo 3 del líder del Básquet Azuqueca, aunque cuentan con un partido más.